Música En seguida tenemos al joven Ricardo Román García Jiménez para que también les pida un fuerte y caluroso aplauso A continuación tenemos al joven Ángel Eduardo López Miguel para que también les pida un fuerte y caluroso aplauso A continuación al joven Amado Juvencio José Santiago para que también les pida un fuerte y caluroso aplauso Y así también a la señorita quinceañera Susana Yoselí, Sergio Hernández Les pido un aplauso ¡Gracias! 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 Fuerte de los aplausos.